Hola, muy buenas noches. Nos encontramos aquí en el cuartel de la zona oriente del Heroico Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Colima con Enrique Morales Novela y Edgar Hernández. Un día muy importante, ¿no? Reciben equipo de protección personal gracias a esa colecta anual de bomberos que tuvo este año, ¿no? Sí, fíjate que para nosotros es un día muy importante. La primer colecta que se realiza después de 70 años que hemos estado aquí en el estado de Colima, por primera vez se hace esta colecta y, bueno, se ven los resultados con el apoyo de los empresarios de Colima, con la población de Colima, porque si recuerdan ustedes, hubo boteo y la gente colaboró también y, bueno, fue posible, ya se nos entregó por ahí estos cascos con los que portamos. Hubo la entrega de 50 cascos y, pues, para nosotros es muy gratificante, ¿no? ¿Ya se ha faltado? Sí, mucha falta hacía y yo creo que es una de las partes sumamente importantes, sumamente importantes, pues, para la seguridad de nosotros, ¿no? Como voluntario, ¿qué te significa la entrega de equipo? Bueno, esto para nosotros los voluntarios es algo, bueno, para todo bomberos es histórico, pero más que nada para el personal voluntario, muchas veces nosotros traemos equipo reutilizado que nos mandan a las instituciones de otro país y, pues, bueno, el estrenar un casco creo que es una sensación muy, no sé, nueva para nosotros que día con día, pues, venimos aquí a apoyar con lo que, pues, con lo que tenemos y ahora que la sociedad y el patronato, pues, nos dieron esto para poder seguir contribuyendo con la sociedad, pues, se agradece. Sí, que es un primer paso para poco a poco ir los equipando, ¿no? Como debe ser. Sí, mira, ahorita fue la entrega de cascos. En unos meses más, por ahí van a llegar este equipo de botas de protección que son de la mejor calidad, si ven estos cascos, la verdad son muy caros, pero bueno, valen la pena porque cumplen con todos los requisitos y todas las normas en materia de seguridad. Y bueno, esperamos que en la próxima colecta del siguiente año tengamos suficientes para poder equipar al resto de personal porque ahorita es una parte que se entregó del personal que es el más activo, el que más colabora y está más al pendiente y bueno, pero falta más personal que también requiere este equipo. Entonces, esperamos que el próximo año se continúe con la colecta, con una gran respuesta de la población y de los empresarios para poder equipar nuevamente a más compañeros bomberos. No son lujos, son necesidades, ¿no? Así es. Es una necesidad importante porque es la seguridad, pues, de cada uno de los elementos voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Colima. Por otra parte, tú como comandante, jefe del turno de los miércoles, el turno de los turnos, pues ya estamos haciendo época navideña. Bueno, mira, sí, yo estoy oficial, soy el oficial de guardia de los miércoles. El día de hoy me toca toda la noche estar de guardia. Y bueno, uno, lo principal es que no hicieran uso de pirotecnia. La pirotecnia, no nomás a los niños, a los adultos, años anteriores hemos visto desgracias, personas que han salido con pérdidas de partes de sus manos, daños en los ojos, y no estoy hablando de niños, sino también de personas adultas. Entonces, la principal recomendación, si pueden evitar manipular lo que es la pirotecnia, mejor no lo hagan. Y si lo tienen que hacer por algún motivo, es con todas las precauciones y lugares retirados de lo que es de la vivienda, ¿no? Sí, porque esto puede provocar un gran daño al patrimonio y a la vida de las personas. De hecho, se han generado incendios, ¿no?, a raíz de la mala manipulación de fuego pirotécnico, ¿no? Así es, ahorita es cuando se nos incrementan precisamente los incendios, tanto de lotes baldíos, vehiculares, de vivienda, y todo es por mal uso de la pirotecnia en el estado de Colina. ¿Qué mensaje le das a la gente? Bueno, como menciona aquí el encargado de turno, el compañero Enrique, pues nada más recomendar a la población, pues si es necesario usarlos, usarlo con la debida precaución, con las medidas correctas, dentes de protección, este, un espacio para poderlos quemar libre, este, y pues alejado de la población, porque también recordemos que hay contaminación auditiva y recordemos los animales sufren mucho por, en esta temporada, por la quema de cohetitos. ¿Qué? ¿Algo me saca final a la población? Pues más que nada es... ...que se sumó a esta colección de bomberos. Sí, sí, más que nada es agradecer, agradecer realmente a la población del estado de Colima, a los empresarios del estado de Colima, ya que es a través de ellos que se logró esta compra de equipo a través del Patronato del Cuerpo de Bomberos que preside el presidente del Patronato, Víctor Urzúa, y con el apoyo también de la comandancia que está a cargo el comandante Pinto. Entonces, este, la verdad es que es un agradecimiento muy especial a todos estos empresarios de la población, porque gracias a ellos fue posible adquirir el equipo que fue el día de hoy la entrega, este, para todos los voluntarios aquí de nuestro municipio. Pues nada más agradecer a la sociedad en general de Colima, muchas gracias por el apoyo y aquí estará para apoyar siempre el heroico Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Colima. Pues lo dejamos porque ya está en su turno, turno no es turno de los miércoles, ¿emergencias a dónde? Es al 312-312-5859, número particular de la estación Oriente. Gracias. Gracias a ustedes. Hasta la próxima.